Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Seguimos jugando el evento El Desafío de la Torre con Maléfica en nuestro parque. Sí, la villana se quiere apoderar de todo, pero no la vamos a dejar. Bueno, completamos el primer capítulo como ustedes ya lo vieron en el episodio anterior y empezamos a jugar ayer el segundo capítulo que debemos alcanzar una cantidad de puntos, enviar a muchos personajes a desafiar la torre y además conseguir el personaje nuevo que es LeFou. Bueno, esto es lo que pasaba cuando empezábamos a jugar el capítulo 2. Aparecía Maléfica súper súper enojada porque logramos desactivar el primer cristal que está en la base de la torre. Debemos desactivar los tres para poder derrotarla y que se vaya de nuestro parque. Y nos dice, y eso no ha sido nada. Ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y aparece Merlin, el mago, y nos dice, qué gran actuación. Puede que las fuerzas del mal estén al alza, pero no son comparables con las nuestras. Y enseguida apareció esta imagen. Estos son los premios que logré conseguir por quedar en uno de los primeros puestos entre el 1 y el 50 dentro de la tabla de clasificación por juntar un montón de puntos en el primer capítulo. Dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 41.938 puntos y quedar en el puesto 29. Y lo que me dieron fue el puesto de cuernos de Maléfica, que me encanta, mil monedas del evento y dos fichas revitalizantes. Todo sirve justamente para el evento. Bueno, además teníamos en el calendario uno de estos cofres como recompensa diaria. Y lo que me tocó fue el estandarte de circo porque acá están las nuevas decoraciones de Dumbo en estos cofres que nos están dando bastante seguido últimamente. Empezamos a jugar y por allí arriba pueden ver que está Mickey como para cumplir una nueva misión y es el sombrerero loco que aparece y nos dice ¡Vaya, vaya! ¿Es mi impresión o sucede algo curioso por aquí? Verás, puesto que siempre soy curioso, a veces puedo llegar a ser muy curioso por lo que casi siempre es solo mi impresión. Si no tiene nada que ver con el té, los sombreros, los no cumpleaños o las fiestas de no cumpleaños, no me interesa. ¡No! Misión de evento. Envía al sombrerero a no mostrar interés en la torre. Esta misión demoraba dos horas. Como ya sabíamos de antemano, los personajes que nos van a ayudar en el capítulo 2 del desafío de la torre son los de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Así como en el primer capítulo fue los personajes de Grandes Héroes, ahora son los de Alicia. Ya saben que si ustedes no los tienen, no pueden cumplir estas misiones. No pasa nada, son muy poquitas misiones y en realidad lo hacen para que ganemos un poco más de monedas del evento y fichas revitalizantes que nos ayudan con el evento. Bueno, y acá les muestro un poquito cómo está ahora la torre. Desactivamos el primer cristal y por eso quedó así, como gris, como blanco. Se le fue el color. Y el segundo cristal está activado, por eso está flotando. Es el que debemos desactivar en este capítulo. Y además la torre cambió un poco su forma. Siempre hacen esto en los otros desafíos también. Como que cada vez que cambiamos de capítulo se va transformando. Porque la estamos derrotando, ¿no? Entramos al botón del evento, por acá está el capítulo 2. Si vamos al capítulo 1 dice ganado, el cristal ha sido derrotado. Y en el capítulo 2, es el que estamos ahora, debemos juntar 37.000 puntos para poder desactivar el segundo cristal. Recuerden que los puntos volvieron a cero, entonces debemos empezar a juntar todo de nuevo. Y estos son los premios que nos van a ir dando por haber alcanzado, por ejemplo, el primero, cuando llegamos a los 1.000 puntos que juntemos. Nos dan 500 monedas del evento. También nos dan cofres radiantes. Y al final del capítulo 2, cuando consigamos todos los puntos necesarios, nos van a dar de regalo el puesto de sombreros del segundo aniversario de Disney Magic Kingdoms. Pasamos al botón del desafío. Y ahora podemos ver que los personajes que podemos enviar a desafiar la torre cambiaron completamente. En el primer grupo nos muestra que son de Toy Story y de la Bella Durmiente. Entramos y los personajes que podemos enviar son... Flora, Primavera, Woody y Rex. En el segundo grupo de personajes nos dice que son también de Toy Story y de WALL-E. Entramos y podemos ver a Buzz LaGear, Eva, Zurg y WALL-E. En el tercer grupo de personajes aparecen los de Monster Inc. Podemos enviar a Boo, a Mike, a Randall y a Ross. Después pasamos a los siguientes dos que son los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, que son los que nos ayudan en este capítulo, como que es una ayuda especial. Ya saben que si ustedes no los tienen, igual van a poder enviar a todos los tres primeros grupos de personajes a desafiar la torre, juntar puntos y monedas del evento. Bueno, en este segundo grupo tenemos entonces a la colección destacada. Tenemos a Alicia, la Oruga, el Gato, la Liebre y la Reina de Corazones. Además, el personaje destacado es el Sombrerero Loco. Eso significa que lo podemos enviar todo el tiempo a desafiar la torre. Ustedes ya saben que después de las dos horas que demora esta misión, los personajes vuelven como cansados. No los podemos enviar de nuevo a desafiar la torre, a no ser que le demos la ficha revitalizante. Pero el Sombrerero Loco no, no se cansa. Lo podemos volver a enviar todo el tiempo. La tabla de clasificación en ese momento empezaba otra vez, porque como les decía, los puntos volvieron a cero. Y vamos a tener otra vez la posibilidad de participar por estas recompensas que aparecen allí en el costado. Y logramos entrar en esta tabla, quedar en algún buen puesto, si juntamos muchos puntos del evento. Pasamos al siguiente botón, es la tienda del evento y tenemos a LeFou. Bueno, ya habíamos conseguido las 30 jarras de LeFou. Es la primer ficha que se había habilitado. Y ahora en el capítulo 2 se habilitó la segunda ficha para LeFou. Dice que es la pajarita de LeFou. Es como un moño, como una corbata que tiene allí en el cuello. Y cuesta cada una 500 monedas del evento. Bueno, en este caso vamos a precisar 25. Son menos cantidad que la primer ficha, pero al mismo tiempo cuestan mucho más monedas del evento. Entonces, bueno, vamos a tener que juntar muchas. Enseguida las empecé a canjear porque tenía un montón de monedas que había juntado desde el capítulo anterior. Eso, como ya saben, es diferente de los puntos. Las monedas se acumulan. Pasamos al siguiente capítulo y podemos seguir usando las monedas que teníamos desde antes. Entonces, es bueno seguir enviando a los personajes a desafiar la torre porque sumamos más monedas para el siguiente capítulo ya estar preparados, ¿no? Por acá tengo al sombrerero loco que completó la misión. Y aparece el conejo blanco y nos dice Cuidado, cuidado, llego tarde a un asunto muy importante. La luz, la luz, llego tarde. ¿Muy importante? Me pregunto si tú, querido amigo, eres la cosa curiosa que olfateaba por aquí. Oh, no, tú, no. Mi reloj aún está manchado de la última vez que... Disculpa, pero tengo que irme. Ja, se ha alargado. Supongo que no tenía nada curioso. No hay nada menos curioso que ver al conejo blanco huir de mí. Lo hace a todas horas. Y como recompensa nos dan una ficha revitalizante y 200 monedas del evento. Enseguida aparece otra misión y el conejo blanco nos dice No hay tiempo para saludos. Tengo que irme. La luz, la luz. Llego tarde. ¿Qué luz? Esa luz. Es verde y morada. Es casi peor que una blanca. Tengo que cambiarla a rojo o la reina me decapitará. No tengo tiempo ni de pensar cómo. Llego tarde. Revuelo. Misión de evento. Envía al conejo blanco a correr hacia la luz. Esta misión demoraba 4 horas. Ahí podemos ver al conejo blanco corriendo de un lado a otro con su reloj gigante. Completamos esta misión y nos dice La luz. Llego tarde. La luz. Hola señor conejo. Pareces igual de agobiado que siempre. Imagino que no puedes decirme a dónde vas con tanta prisa. No tengo tiempo ni para pensar cómo voy a cambiar la luz. Llego tarde. Mmm, sí. Qué sorpresa. No tengo tiempo ni para eso. Llego tarde. ¡Tarde! Y nos dan una ficha revitalizante y 400 monedas del evento. Enseguida otra misión. Nos dice Alicia. Tanto jaleo por una estúpida lucecilla. Si el conejo se hubiera parado a hablar conmigo, le habría dicho que no hay nada de qué preocuparse. Hemos visto cosas mucho más curiosas antes en el País de las Maravillas e incluso lo mismo en este sitio. Si el tiempo no fuera tan extraño aquí, diría que esa luz aparece cada dos meses. Bien, tendré que investigar al respecto. Seguro que ninguno de mis amigos del País de las Maravillas da con la solución. La opción sensata, misión de evento, envía a Alicia a investigar las luces. Esa misión demoraba cuatro horas. Y allí está Alicia paseándose por el parque investigando las luces. Completamos también esa misión. Y no les puedo mostrar porque pensé que estaba grabando, pero no se grabó, no sé qué pasó. Pero bueno, así terminaban todas las misiones. Eran solo esas tres que debíamos cumplir con los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Nos daban también fichas revitalizantes y más monedas del evento. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el desafío de la torre. Si también consiguieron algunas de las cosas nuevas que hay en el capítulo 2, que son el personaje del sombrerero loco y una de las atracciones de Alicia en el País de las Maravillas. En este capítulo se habilitaron y se pueden canjear con monedas del evento. Eso está buenísimo porque los que no jugaron el evento Alicia, acá tienen la oportunidad de conseguirlo. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!